No parece licor, parece gelatina. Es que este outfit que lleva Chris es como el del ocho, es como el que va a llevar en el ocho, el jersey negro de lana hasta el cuello, la chaqueta negra, con el cuello así para afuera. ¡Ay, Pierce! Han hecho falta... ¿Cuántos? Espérate, cinco... ¡Siete juegos para encontrarme con Pierce! ¡Siete juegos! ¡No! ¡Ocho! Que me había olvidado del cero. Los dos revelations los tenía normal para encontrarme con Pierce. ¡Qué machista, tío! ¡Abro hilo! ¡Y Redfield canceladísimo! ¡Abro hilo! ¡Uf! ¡Qué fe, eh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuánta violencia! Creo que me voy a evitarlo, tío. Venga, me salgo a esa empieza tonta cada vez que lo veo. ¿Quién diablos eres? Pierce. Pierce Nivans. Pierce Nivans. No sé quién eres. ¿Y qué de esto? ¿Te suena? ¿Qué de esto? ¡Es que no sé, tío! Es que no... Bioterrorismo. Es cierto que no te acuerdas de nada, ¿verdad? Bioterrorismo. Uf. Flashbacks de Vietnam. No puedes esconderte de tu pasado, Chris. Da igual lo que hagas, o a dónde vayas. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale. No te acuerdas de... ¿Y de ellos? ¿Y de ellos? Mira. Tienes que acordarte de ellos, Chris. Es que no. ¿Por qué me lo sé? Todo habrá sido en vano. Cuánta violencia hay aquí, ¿no? Maldita sea. Seísme. Buscándote. ¿Y esto es lo que me encuentro? B, S, A, A. Sí. Ahí. Ahí perteneces. Es que eres el diálogo, tío. De esta campaña. No sé por qué. He jugado esta campaña la misma vez que he jugado el resto. Las mismas veces que he jugado esta campaña las he jugado el resto de campañas. Pero los diálogos me los sé de esta. Ahí perteneces. Todos te esperan. Todos te esperan. ¿En qué? Todos. Sea como sea. Sea como sea. Es que me hace gracia. Me hace muchísima gracia. Me hace muchísima gracia que me sepa los diálogos de esta campaña. Cuando esta campaña la he jugado las mismas veces que el resto. Tengo que enfrentarme a un lado. Y aceptar mi responsabilidad. Solo de esta manera. Solo así. Recuperar mi vida. Lo que yo me pregunto. Es que coño hizo Chris para tener amnesia. Porque la amnesia es algo que tú digas. Vale, pues me voy a beber como un desquiciado y voy a tener amnesia. No, no. La amnesia es algo muy chungo, eh. O sea, que coño tuvo que hacer Chris para tener amnesia. O sea, un trauma. No es un trauma tampoco creo que una amnesia. Y tiene que ser un... Aunque lo provocase tendría que ser un trauma gordísimo. Pero gordísimo. Y no creo que lo de Chris... No sé, tío. Vale, vamos a ir con la... Es que a ver, mira a Chris. Y mira a Pierce. O sea... Que Chris es como dos Pierce. Mira que brazacos, tío. Un brazo de Chris... Son dos brazos de Pierce. Tal cual. Voy a bajar por aquí porque da las vueltas de Pringados. Vale. Central, aquí Echo. Enemigos en el 3 de diamantes. Vamos a atacar. Aquí Central, recibido. Estoy en ello. Joder, con las cámaras. A ver, que ya sé que... Ya sé que Pierce es guapísimo. Pero cada vez que aparte la cámara, ¿sabes? ¿No? ¡Ué! ¡Ué! Hostia. Ando me para a mirar que tengo de... Ah, tengo un cuchillo. Vale, 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 vale. Si se hayan reunido con Delta, proseguiremos con la operación según lo previsto. Hostia, claro. Vete su puñetazo, obviamente. A ver, que ya lo sigo todo. No voy a gastar munición, la verdad. Sinceramente, ¿sabes? Ay, una patada. Junte. Tienen esfuerzos inmediatos. Recibido. Tendrá la Charlie, ayuden a Bravo en el cuadro de corazones. Si asesinan a civiles indefensos, seguro que les encantaremos. Jajaja Edonia no es donde estaba también la película de los vengadores de la era de Ultron, creo eh, porque estuve viendo, o sea, claro, como tengo la serie de El Soldado de Invierno tan reciente, de forma en El Soldado de Invierno, Edonia no es donde pasaba todo el tema este de la era de Ultron, me estoy rayando muchísimo, luego no voy a buscar, eh. Joder, su puta madre. Y se pone a caminar. Me dejo ciega. Por ahí. Vale, por favor, es Chris Reckler. Hostia. La puntería, colega. Que se escucha, ah, mira, sí, ahí, joder. Eh. Hostia, puta, que susto. Ah, vale, ya abren ellos, vale. ¿El serio se lo ha cargado? Pero él solo lo ha aplacado, ¿no? Puta. Espérate, espérate. Hostia, vale, vale, ya estoy escuchando otro. Me cago en la puta, ya. Y hay otro. Hay otro que tiene Sara aquí detrás. Hola. Vale. Vale. Aquí creo que es donde empiezan las mutaciones. Vale. Aquí creo que es donde empiezan las mutaciones. Ah, aquí es donde empiezan las mutaciones. Ahora se viene lo chido. Capitán. Flashbacks. Ya se viene otra vez con los... Aún tiene traumas. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Tres tiros y no le he dado de... Ni uno. What? Pero perro. Vale, 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 vale. Vale. A ver, mal rollito dan, ¿sabes? Lo que pasa es que como van con las máscaras, pues... Pero dan mal rollito, las cosas como son. Tres tiros aquí y asistir a los heridos. Central. Tres tiros. Cuatro de los hombres avanzan por la ruta nueva. ¡Uf! Enemigo avistado, buscad cobertura. ¿En serio? ¿En serio? Que no, que no, ¿eh? Vale, ya voy a dar su munición de esto. Voy a cambiar de arma. Vale, a ver. Eh... ¿Cómo voy de hierbas? No he encontrado aún ninguna. Aún no he encontrado ni una sola. Maravilloso. Igual, tengo cinco. Pues empiezo ya con cinco, pero... ¿Sabes? Vale, ya hay otro. Ya hay otro emblema. Ya hay otro emblema. Claro, como ya los tengo todos, pues... Pero bueno, los voy enseñando por si acaso. ¡Puta! Vale, ese va a mutar. ¿Este también? ¿Eh? De verdad. ¡Ostras! Porque lo he visto de reojo, ¿eh? De reojo lo he visto. ¿Me das loot? No. ¡Coño! Hostia, me he sentido dos. ¿Hola? Vale. Joder, que no me di más puntos de habilidad. Que tengo un huevo ya, por favor. Dame munición. O plantas. O sea, dame algo útil. Eh, ¿me quiere dejar levantarme? Nada. Vale. Vale. Más puntos de habilidad Que no quiero puntos de habilidad Que quiero munición Por favor, ¿es tan difícil? Y no me da nada ¡Qué bien! Y puntos de habilidad Me cago en su padre ¡Joder! ¡Ah, vale! ¡Que ahora hay algunos que vuelan! Pero ¿cuántas balas le he metido, colega? Y no se muere ¡Ahora! Y puntos de habilidad Por todas partes Punto de habilidad y munición La munición Que me den por culo Voy a tener que ir con el cuchillo Vale, munición Punto de habilidad Y granada Bueno Joder Joder Con las moscas Al final voy a hacerme Un speedrun Y voy a parar de matar Porque no me da Es que no me sale No me defunde matar Porque entre que no me dan munición Y los... Bueno, ahora sí Un menos mal mandado Entre los que no me dan munición Y los que me dan puntos de habilidad Ah, todo va por culo Peace My love Ah, pues al final He salido ya perjudicada Vale Dale, 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 dale Peace Una manita Además que supone que Pirse Es uno de los mejores Francoteadores Del ejército De los Estados Unidos Que por eso reclutaron En el ABS Oh, mira Oh, mira Coño ya Voy a hacerme un speedrun Que te cagas ¿Eh? ¿En serio? ¿Dos de puntos? ¿En serio? Bueno, ahí ya veo a Piers ¿En serio? Vale ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Piers! ¡Mailo! Vamos A la puerta ¿Piers? Ahí, ahí Ya viene, ya viene Eh, por aquí Sí, 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 sí Es este edificio Sí, es este edificio Joder No Que te mueras Que te mueras Cojones Madre mía Que Chris se meta un puñetazo Tiene que ser Uf, te revienta la vida Vale 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 Menos mal ¿Está? Pues nada Central Central, aquí Chris Hemos llegado a las de picas Recibido Hemos enviado Hemos enviado el equipo bravo A ayudar con las tareas De búsqueda y rescate Aguarden instrucciones Me cago en la puta El fogonazo Coño Uy Joder Me hizo así que heredio Equipo alfa Aquí bravo Abajamos lo más rápido posible No perdáis la calma Aquí el equipo alfa Recibido Haremos lo que podamos Hasta que lleguéis Hostia Hostia Que voy fatal Voy fatal de vida Vale Pero no me han dado ninguna planta No he cogido ni una sola planta ¿Eh? ¿Desde que he empezado? Yo creo que aquí ha hablado alguna ¿No? En alguna de estas cajas Pues no No hay ninguna No hay ninguna Ni una sola, tío ¿A cuántos cabrones de estos Vamos a tener que matar? ¿Dónde están esos refuerzos? Cojones Muérete ya Un poquito La verdad Yago o Yago O sea El acento El acento Bueno A ver si lo vuelvo a ver escrito Madre mía Hemos eliminado Todas las Bows Equipo alfa Ayuden a Bravo A evacuar A los civiles De la zona Hostia Que me empujan Vale, ya Venga, Pierce A la vez Lastage De la tiempo Que me empujan Vale, ya Que me empujan De la Que me empujan Enrique Peque Que me empujan